La vida es un viaje lleno de incertidumbres y desafíos. En ocasiones, somos llamados a dejar atrás lo familiar y adentrarnos en lo desconocido. La historia de Abraham en Génesis 12 nos brinda una poderosa enseñanza para entender cómo enfrentar los cambios y desafíos en nuestras vidas y, sobre todo, confiando en el propósito y el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Veamos tres lecciones en este devocional de hoy. Dijo el Señor y Jehová había dicho a Abraham, Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Génesis 12.1 Imagina un árbol arraigado en su tierra natal. Sus raíces se extienden profundamente, pero llega el momento en que se debe ser transplantado a un nuevo suelo fértil. Del mismo modo, Dios llamó a Abraham a dejar su tierra y sus raíces, simbolizando el desapego de lo familiar y la disposición para abrazar lo desconocido. En nuestra vida, a menudo nos aferramos a lo cómodo, a lo conocido, pero Dios nos llama a confiar en su dirección y estar dispuestos a abandonar lo antiguo para abrazar lo nuevo. Reflexiona sobre las áreas en tu vida en las que podrías estar aferrándote a lo cómodo, a lo conocido, incluso nos aferramos a lo malo, en lugar de seguir la dirección de Dios. ¿Qué pasos podrías tomar para soltar el pasado, dejarlo cómodo y confiar en la guía de Dios? A veces, para abrazar el futuro que Dios tiene para nosotros, debemos soltar las raíces del pasado. Segunda lección, a través de la obediencia de Abraham, mira lo que dice Génesis 12.2 Como resultado de la obediencia de Abraham, Dios no solo le prometió bendición, sino que también cambió su nombre de Abraham, que significa padre de multitudes. Imagina una semilla que se siembra en tierra fértil con tiempo y cuidado. Crece en un árbol robusto que da fruto abundante. Cuando obedecemos a Dios y confiamos en su dirección, nuestras vidas se convierten en testimonios vivos de su poder para transformar y ver promesas cumplidas. Así es que, identifica un área en la que Dios te esté llamando a ser obediente, incluso cuando el camino parezca incierto. Mantén la fe en sus promesas y observa cómo Él trabaja en tu vida. La obediencia a Dios es la semilla que da origen a las grandes bendiciones que usted puede recibir. La lección 13 es que Abraham dejó un legado de fe y dice La obediencia de Abraham no solo afectó su propia vida, sino que también tuvo un impacto en las generaciones futuras. Él se convirtió en el padre de muchas naciones y un ejemplo de fe para todos nosotros. Esto nos recuerda que nuestras decisiones y acciones actuales pueden tener un efecto duradero en quienes nos rodean y en las futuras generaciones. Al caminar en fe y obedecer a Dios, creamos un legado que trasciende el tiempo. Considera cómo tus decisiones y acciones actuales pueden influir en aquellos que te rodean, en las generaciones futuras. Por lo tanto, busca vivir de una vida de fe, una vida que inspire, una vida que desafíe a otros también a seguir a Dios. Nuestros actos de hoy pueden moldear el destino de las generaciones venideras, de tus hijos, tus nietos, tus tataranietos, de todos aquellos que están a tu alrededor. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te agradecemos por la historia inspiradora de Abraham, que obedeció tu llamada y confió en tus promesas. Ayúdanos a soltar las raíces de lo que nos ata a lo cómodo y a seguir con valentía el camino que tienes para nosotros. Danos la fe para obedecer, sabiendo que en ti encontramos dirección y bendición. Señor, permítenos vivir de manera que nuestro legado de fe inspire a otros y glorifique tu nombre. Gracias por este testimonio de Abraham que nos desafía a vivir vidas de fe. En el nombre de Jesús. Amén.